Era mediodía, sol radiante al despertar, sonrisas en el mirar. En mi mente oigo una canción y sigo su inspiración. Once rosas y una carta directa a mi corazón. Leo atento sus palabras y doy agalla mi amor. Bosques ancestrales, roca madre, conexión con mi entramado de amor. Seres diferentes con mayor evolución aumentan la vibración. Once rosas y una carta directa a mi corazón. Leo atento sus palabras y doy agalla mi amor. Hoy al fin te doy mi amor, te doy mi amor. Hoy al fin te doy mi amor, te doy mi amor. Delfines y ballenas, su presencia ayudará a todos a recordar. ¿Cuál es el sentido de la nueva humanidad? Cuidemos bien nuestro hogar. Once rosas y una carta directa a mi corazón. Leo atento sus palabras y doy agalla mi amor. Hoy al fin te doy agalla mi amor. Hoy al fin te doy mi amor, te doy mi amor. Hoy al fin te doy mi amor, te doy mi amor. Hoy al fin te doy mi amor, te doy mi amor. Hoy al fin 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 te doy mi amor. Gracias.